Pues muy emocionada por hacer esta apertura, esta inauguración. Es un espacio que se viene gestando ya desde hace quizá cuatro años. Hace casi tres ya empezamos a generar círculos de mujeres, a encontrarnos, a hacer y crear espacios para autoconocernos. Mujeres Volcánicas es un proyecto que tiene el objetivo de brindar apoyo a mujeres en su desarrollo profesional y personal. Alejandra Dorado destacó que desde hace tres años se han realizado círculos de mujeres que han trabajado en el autoconocimiento. Pero ya tenemos tres años trabajando aquí en Atlixco. El primero fue, estamos creando círculos de mujeres en diferentes lugares de aquí de Atlixco. Llevábamos tapetes, entonces la idea era y es todavía hacer esos espacios para que las mujeres se encuentren, encuentren un momento de autoescucha, de autoconocimiento, pero también donde escuchemos a otras mujeres, que hemos ido a sanar, a apapacharnos, pero también a impulsarnos y también empezarnos a preparar para desarrollar nuestros propios proyectos. Uno de los enfoques que trabajamos justo es el desarrollo profesional, pero yo creo profundamente en que primero o de la mano va el desarrollo personal, entonces ir conjuntando quién soy como persona, cómo lo proyecto en el mundo y a través de mi profesión. Entonces de eso va. También tenemos talleres, todo enfocado como alrededor de desarrollo personal y profesional de las mujeres. Este grupo está integrado por mujeres dedicadas a diversas áreas y que acompañan a las mujeres en su proceso de desarrollo. ¿Quiénes estamos acá, digamos, resguardando el lugar? Pues es mi mamá, ella da clases específicas de manualidades que ha hecho toda la vida. También estoy yo, que trabajo la parte energética y el desarrollo profesional y espiritual y personal. Y también hay una tía que trabaja aquí con nosotras, bueno, dos tías, una le ayuda a mi padre al taller y otra tía es psicoterapeuta, que también aquí hace procesos de acompañamiento ya en el plano psicológico, cognitivo, conductual y pues también trabaja un poco de tanatología. Y pues bueno, también abrir la invitación para otras mujeres que quieran venir a compartir este espacio, dar aquí sus terapias, dar aquí más cosas que tengan que ver con ir restaurando nuestro corazón, nuestra alma y sobre todo impulsar nuestros proyectos. Pues son bienvenidas. Si estás interesada en las diversas actividades o sumarte al equipo, puedes contactar a través de las redes sociales Mujeres Volcánicas. Pues nada, invitarlas a que vengan, a que conozcan el espacio, a que si de pronto están en estas búsquedas personales, en estas búsquedas de estar mejor, en estas búsquedas de también impulsar nuestros propios proyectos, tus proyectos. Si tienes cosas que quieres emprender, empezar a hacer, quieres empezar como a desarrollar proyectos, pues bueno, acércate y esperamos te podamos asesorar de la mejor forma. Estamos como Mujeres Volcánicas en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. También estamos aquí en el espacio físico, estamos en Atlixco, Puebla, en la avenida Miguel Negrete y el número es 2519. En Atlixco, Puebla, la colonia es Francisco Madero. ¡Gracias!